¡Chacho! ¡Chacho, apaga la luz! ¡Oh Dios mío! Jesucristo sué perestar aquí al habla, dames y caballero, dames y caballeros, ojo al dato, dames y caballeres. Dames y caballeros, hoy os traigo un vídeo interesante, un vídeo que, oye, para llenaros un poco de... No, tranquilos, no es una reacción riéndome a algo, tranquilos, tranquilos, no voy a hacer tanto bullying a todo Dios, ¿vale? Ya, ya, ya tocará otro vídeo de ese rollo otro día, pero... Hoy os vengo a dar una clase de historia de Nintendo Switch bastante interesante, bueno, que yo no sabía hasta ahora Y bueno, y creo que mucha gente no sabía Y es que lo que os voy a enseñar hoy es el prototipo de lo que viene siendo la Nintendo Switch Lo que era la Nintendo Switch antes de ser, pues esto, antes de ser la famosa, la Switch, con los Joy-Cons, así, todo bonito, todo, ¿no? O sea, claro, o sea, vamos a ver Como sabréis algunos de vosotros, una consola antes de su lanzamiento, antes de ser lanzada Pues, oye, tiene su forma anterior, tiene su, 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 tiene como diferentes diseños antiguos O a lo mejor directamente no tiene ningún diseño, pero tienen una máquina, pues para que trabajen sobre ella y todo eso O sea, es una cosa muy extraña, ¿no? Es una cosa muy maravillosa Y bueno, pues tienen prototipos, tienen como cosas así interesantes, ¿vale? De hecho, si buscamos en Google lo que viene siendo el prototipo de Wii U, la consola fracasada maravillosa de Nintendo ¡Oh, Dios mío, no me maten! Pero oye, cuando, cuando estamos hablando del prototipo de Wii U, realmente lo que hizo Nintendo fue coger una tablet Colocar dos Wiimotes así a los lados y hacer una especie de mando extraño De hecho, tenemos aquí como imágenes, ¿no? Por ejemplo, mirad esto, mirad esto Esto es el prototipo de lo que viene siendo de Wii U, o sea, esto es lo que se suponía Lo que se suponía que más o menos iba a ser la Wii U Que de hecho, si lo pensáis así un poco, realmente, no sé, está como un poco, se parece bastante a la Switch también O sea, se nota que la idea de Switch realmente nace un poco incluso del prototipo de Wii U O sea, que la idea de Switch es de algo de hace mucho, 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 bastante tiempo, ¿sabes? O sea, es algo interesante De hecho, podemos ver, por ejemplo, los cables estos de los Wiimotes, ¿eh? Donde tú supuestamente conectabas el Nunchaku, ¿vale? Pues para jugar a los juegos y todo eso Pues aquí conectabas lo que viene siendo el cable del Nunchaku, lo conectabas directamente a lo que era el Gamepad, ¿no? O sea, es que era una cosa muy extraña De alguna manera tendrías el Wiimote pegado al Gamepad y tendría que estar conectado al Gamepad así ¿Qué pasa? Que obviamente esto se ve como muy extraño Y yo creo que no iba a vender mucho la idea porque es como muy extraño el conectar los mandos así con un cable y demás Pero bueno, la idea está ahí, ¿no? Es eso Bueno, pero realmente no tenemos ninguna imagen, si lo pensáis No tenemos ninguna imagen de lo que viene siendo la Switch, ¿no? O sea, es que hay de todo De hecho, creo que hay fotos también de, por ejemplo, la GameCube Creo que teníamos fotos, mira Esto, por ejemplo, es el prototipo de GameCube O sea, ¿sabéis la consola de GameCube? Que es este cubo maravilloso Bueno, pues esto era el DevKit Esto era lo que usaban los desarrolladores para jugar y trabajar sobre la consola De hecho, este era el mando original de GameCube Mucha gente dirá, oh, Dios mío, Alex, eso parece un mando de third party Parece un mando que no es oficial Pero sí, esto era el mando, el primer mando de GameCube jamás creado Y de hecho, esto es la primera máquina de Nintendo O sea, de GameCube que representa la potencia de GameCube Es como el DevKit de GameCube O sea, que es interesante, es algo interesante, ¿sabéis? Es algo maravilloso saberlo y tenerlo en cuenta Bueno, pues realmente hasta ahora no teníamos nada de Nintendo Switch Realmente no teníamos imágenes de ninguna Nintendo Switch Un rollo prototipo o de algo No teníamos nada de lo que era Nintendo Switch No sabíamos cómo era Nintendo Switch durante su desarrollo Pues damas y caballeros, ahora oficialmente sí que sabemos Cómo era Nintendo Switch durante su desarrollo Y madre mía, mola bastante O sea, la verdad es que es interesante Porque parece que parte de la base de una Wii U Es interesante, es interesante Así que caballeros, resulta que El señor Jabuki, ¿vale? Lo que es el jefe, el jefazo Del juego de ARMS Ese juego maravilloso fracasado Bueno, no es fracaso No es un fracaso No me maten No es un fracaso Pero bueno, el señor Jabuki del juego ARMS El juego este de lucha tan maravilloso Que a lo mejor vamos a ver personajes en el nuevo Smash Que me gustaría mucho ver a Twintle Con ese maravilloso culo Dios mío, en fin Pero bueno, resulta que hizo una especie de charla Donde enseña el prototipo de ARMS Y como vosotros sabréis ARMS era un juego que llevaba en desarrollo Pues antes del lanzamiento de Nintendo Switch Entonces esta gente tenía obviamente acceso A lo que viene siendo el prototipo de Switch Pues de esto que enseñan imágenes del juego En su formato prototipo En su formato pre-alpha O más que pre-alpha Es un formato súper anticuado del juego Pero enseñan imágenes de los desarrolladores Jugando al juego Con unos Joy-Cons prototipo Y con la consola prototipo Que viene siendo una especie de Wii U extraña Os lo voy a enseñar Es muy curioso Pues aquí tenemos el vídeo este Le voy a dar al play Y vais a flipar en colores O sea, vais a flipar en colores Mirad esto O sea, como podéis ver Realmente tienen estos brazos Virus, no, por favor Tienen como... Como podéis ver Esto era el juego ARMS original O sea, así era ARMS realmente ¿Sabes? O sea, es súper curioso Y tenemos estos brazos Que es súper... Súper alargados y demás O sea, la idea original es esta Pero fijaros Esto es el Joy-Con prototipo Esto era el primer Joy-Con que han hecho Y fijaros que incluso tiene un cable conectado aquí O sea, que originalmente ni siquiera era... Ni siquiera era inalámbrico ¿Sabes? O sea, originalmente tenía un cable ahí puesto enchufado Pues me imagino Pues para que conectase con la consola Y mandase los datos Pero mira, lo que tenemos aquí Esto es el Joy-Con original Esto era... Esto es el... La Switch El esqueleto de la Switch Una carcasa ahí súper cutre Le han puesto O sea, es el esqueleto del Joy-Con Es muy curioso Pero atentos a estas imágenes Estos van a... Esto lo que os voy a enseñar adelante ahora mismo Es un poco locura la verdad Por favor, atentos Mira, tenemos... Podemos ver esto Y mirad esto Están jugando a ARMS Desde una especie de Wii U Gamepad Porque esto es lo que es O sea, es una Wii U Gamepad Con la tablet, ¿no? O sea, esto es la Gamepad Pero fijaros Tiene como... Tiene como esto conectado O sea, es una cosa muy curiosa O sea, son Gamepads de Wii U Y me imagino que son Wii U's Lo que están corriendo estos Serán DevKits de Wii U o algo O a lo mejor originalmente la Switch Tenía pensado usar la Gamepad de Wii U Es algo muy curioso Y están usando, pues eso Una Wii U Y estos mandos conectados a lo que sea Me imagino la consola El DevKit o algo Y están jugando directamente con eso Esto es una locura Están usando los Joy-Cons Estos prototipos Como podéis ver Que es súper curioso ¿Vale? Pero lo que es más curioso Damas y caballeros Es que esto No es que sea una conspiración mía De que hayan usado una Wii U Originalmente para desarrollar este juego Pero es que fijaros una cosa Mirad esto Mirad este Gamepad de aquí Están jugando en multijugador Como si fuese una Wii U En vez de usar una pantalla partida ¿Vale? Como serían ARMS normalmente Tú juegas en local Y juegas con la pantalla partida Y juegas un personaje aquí Y otro personaje aquí Bueno pues aquí lo que están haciendo Es pantalla completa Y en esta otra pantalla Está el segundo jugador Jugando en el Gamepad Entonces esto me llama mucho la atención Porque están usando Un DevKit de Wii U Me imagino O una especie de DevKit Pero esto parece que indica Parece que indica Que querían originalmente Desarrollar ARMS Teniendo en cuenta El Wii U Gamepad Lo que viene siendo La tableta de Wii U Es algo súper interesante Es algo que a mí Me llama mazo la atención Me parece algo súper Mega interesante Porque Yo os digo una cosa Ellos no hubieran programado Esto así Pues para que Se jugara en una pantalla Y se jugara en la otra O sea no sé Cuán fácil es programar esto Pero sabes Parece que quiere decir Parece que quiere decir Que ARMS originalmente O iba a ser para Wii U Cosa que lo dudo muchísimo Porque los Joy-Cons El juego está diseñado Alrededor de los Joy-Cons Y los Joy-Cons son cosa de Switch Entonces Se nota que Se nota básicamente Que están haciendo El juego Dentro O sea De la estructura de Wii U Dentro de la jugabilidad De Wii U Por así decirlo Dentro de lo que son El poder jugarlo En el tabletamando este El poder jugarlo ahí Entonces parece que La Switch a lo mejor Iba a tener Esta especie de mando Aparte o algo así Quizás No lo sé Pero es algo curioso No sé Es algo que bueno Que sirve de curiosidad Y podéis ver que Tienen los Joy-Cons Estos conectados con cables Y esto pues Como podéis ver Esto es el ARMS original Esto es ARMS Como era tal cual antes Y podéis ver que Están jugando los dos jugadores Aquí En el Gamepad este Y eso es súper curioso Es súper curioso Mirad Los Joy-Cons Tienen los cables Tienen como una luz azul Muy rollito Nintendo Entonces muy rollo Wii ¿Sabes? De hecho pues Pues ya podéis ver O sea Esto es Esto es el prototipo Esto era la Switch Antes de ser Switch O sea Esto era la Switch En su primerísimo En su primerísimo comienzo Esto era la Switch Antes de ser Switch Es una locura Y ya sé Y ya sé Esto a mí me deja loquísimo Lo que estén usando Gamepads de Wii U Pues para testear el juego Para probarlo Me parece algo súper curioso No sé si vosotros Tenéis conclusiones Al respecto de esto Si tenéis alguna idea De por qué usan Gamepads Para ARMS Que es un juego Que supuestamente Iba a ser para Switch Es algo que me llama muchísimo La atención Y oye Pues puede haber teorías De todo tipo O a lo mejor simplemente Pues porque sí A lo mejor pues porque podían Y porque sí Y a lo mejor no hay Ninguna más explicación Pero bueno no sé Dejadme saber los comentarios A lo mejor tenéis alguna idea ¿Por qué usan Gamepads de Wii U? Dejadme en los comentarios Porque eso es algo Que me interesaría saber Y algo que me gustaría Debatir con todos vosotros Gracias por estar viendo el canal Por estar viendo mis vídeos Por suscribiros Si no estáis suscritos Suscribiros Me cago en la leche Que es gratis Es gratis y maravilloso Suscribiros Dadle a la campanita Y recordad que la vida Es hermosa Chaito chicos Chaito Chaito El Jesucristo Superstar Chaito Chaito Gracias por ver el video.